¡Adiós! iamoriu kawar voy matar ki tuki di kempela si te voy a matar a rive concelael no 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 que quiere decir la gente que hay gente que guiara que guiara que guiara que guiara la gente que guiara quito y no que guiara que guiara que guiara apartado que tú sabes mas he expor gente a gente y o el Matos de la casa y el otro ¿Puere sus familias? Vamos a dejar Carlos, mi casa Más ISTOUX y mewigamos No me das mal ¿Puere sus familias? No me gusta No me gusta ¿No puedo hacer eso? y 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